hola amigos como están y este es un nuevo vídeo para el canal y ahora me surgió una duda y quisiera responderlas me han preguntado cuando tenía montado este filtro y ahorita lo estoy viendo a montar porque vamos por el 400 el 300 litros que ya lo vamos a habilitar cuántos kilos de canotillo es lo que le entra al no más 400 solamente el material filtrante biológico pues bueno ahora sí vamos a pesarlo aquí tenemos ya la tara menos 141 gramos que es lo que pesa una canasta normal estas canastas son iguales para lo más 300 a lo más 200 hasta el 130 creo que son las mismas canastas entonces esto es lo que pesa 140 gramos 141 gramos entonces vamos a poner la primera bien acomodados los canutillos vamos a ponerlo y aquí podemos ver mil 495 casi kilo y medio así por 5 gramos no es el kilo y medio de puro canutillo ahora vamos con la segunda que esta le entra un poco menos porque tenemos la parte donde va este la agarradera entonces tenemos que acomodarlos para que no estorben a la agarradera y aquí tenemos mil cuatrocientos treinta y dos gramos sería casi muy cercano a los tres kilos solamente con acomodarlos muy bien se los doy por kilos porque por piezas en su momento si conté las piezas ahorita ya no recuerdo cuántas piezas son entonces pues bueno tenemos que le entran casi tres kilos del canutillos aproximadamente puede ser un poco más porque hay canutillos más chicos hay otros más grandes entonces como los tienes que ir acomodando si puede variar pero quizás unos 100 gramos 150 gramos entonces vamos a redondear lo a tres kilos de canutillo sin problema y aquí puedes tener tu filtración mecánica sin ningún problema que esta talla es la esponja original entonces aquí puedes tener tu filtración mecánica sin broncas ok entonces bien armado tu lomas cuatrocientos 33 kilos de material biológico te entra una charola con tus esponjas y todavía a la última charola la última etapa podemos meterle otro poco de canutillos yo ahí tengo más voy a ver si los acomodo entonces para ahora sí a completar los tres kilos 200 gramos quizás o tres kilos y medio no sé vamos a ver cuánto nos da y ahora sí ahí está la respuesta para los que me preguntaban exactamente cuánto le entran pues bueno al mío le entraron casi los tres kilos quizás si tú los acomodas mejor te puedan entrar tres kilos o quizás un poquito más si no los acomodas bien nada más los tiras así a las charolas créeme que te va a entrar la mitad entonces siempre recomiendo acomodar bien tus medios filtrantes y más el biológico pues bueno si te gustó el vídeo regálame un like si te gusta el canal una suscripción que me ayudaría muchísimo y nos vemos en la que sigue chao